Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal y en el vídeo de hoy pues con motivo de las fiestas que vamos a celebrar ahora estas navidades os traigo cinco productos con los que podréis regalar y quedar perfectamente y seguro que les va a encantar a cualquier persona bien sea familiares amigos etcétera cinco productos que van a ir desde los 20 euros hasta los 200 euros como veis un abanico muy grande con el que poder elegir un regalo para estas fiestas así que si queréis conocer la lista vamos con el vídeo pues para comenzar esta lista de posibles regalos para hacer estas navidades vamos a comenzar por el xiaomi mi a1 es un terminal de gama media alta que cuenta con una cámara dual de 12 megapíxeles cada una y un gran plano angular además de contar con una pantalla full hd de 5,5 pulgadas y un cuerpo entero de metálico nada de plástico también contaremos en la parte trasera con lector de huellas y un cristal más que resistente con la tecnología de corning gorilla glass además en procesador monta el octa core el snapdragon 625 lo último que hay en el mercado por lo que es una auténtica bestia en cuanto a procesador va a ir súper fluido y súper rápido para poder mover juegos realmente pesados nos sale de fábrica con una ram de 4 gigas que podremos ampliar la rom por tarjeta de 64 gigabytes o de 32 una batería de 3080 miliamperios como veis un terminal más que aceptable una auténtica bestia que estoy deseando tenerlo aquí en el canal para poder probarlo y unas características que están muy por encima de la gama de sus competidores todo esto por el precio de 210 euros que vendrían a ser unos 220 225 dólares aproximadamente como veis pues un precio más que reducido para este terminal con todas estas características vale el siguiente producto que traigo en la lista es el reloj inteligente de la marca lenfo el modelo les uno con un peso de 89 gramos lo tenemos disponible en dos colores negro y plateado y siendo el material de la correa de silicona además tiene una protección ip 57 lo cual nos lo va a hacer completamente resistivo tanto al polvo como al agua monta un sistema operativo android 5.1 lollipop y una pantalla amoled de 1,39 pulgadas los que nos dará una resolución de 400 x 400 píxeles monta una cpu de un quad core trabajando a 1,3 gigahertz lo que lo convierte en un reloj super rápido y super fluido para trabajar con él monta una memoria ram de un giga y una memoria de almacenamiento de hasta 16 gigabytes incorpora a una cámara hd de 2 megapíxeles y todo esto movido por una batería de 300 a 450 miliamperios además de contar con multitud de sensores como podómetro sensor de gravedad monitor de ritmo cardíaco podemos entrar en el play store en contactos teléfono whatsapp facebook en definitiva podemos hacer cualquier función que realizamos con nuestro smartphone en este reloj las funciones principales pues configuración de navegador calendario despertador podemos mirar fotos música control remoto tanto de la música como de la cámara del móvil buscar en el en el teléfono cualquier cosa en definitiva un reloj muy completo que podemos hacer cualquier función que hacemos normalmente con nuestro smartphone todo ello por un precio en torno a los 100 euros un precio más que bueno para este para este reloj que nos ofrece la marca lenfo el siguiente producto que os traigo en la lista es esta cámara de pero sur la ct 900 una cámara deportiva muy buena que vamos a tener con conexión wifi como podéis ver hacia abajo y graba a 4k además de venir lógicamente a la cámara nos va a venir con todos los accesorios para poder incluirlo en cualquier tipo de soporte y la carcasa de la propia cámara lo cual podremos grabar también por debajo de la cámara es una cámara deportiva muy buena en un precio de en torno a los 70 euros la verdad que una opción muy económica si queremos competir en contra de las gopro o la sj4000 y como vemos pues tiene dos botones en el lado derecho para poder movernos por diferentes pantallas una pantalla led que vamos a poder ver los vídeos y las imágenes con claridad y en el otro lado pues tenemos la ranura para tarjeta sd a ver si la puedo sacar y bueno una tarjeta sd que podemos ampliar hasta 32 gigas creo que era y también tendremos de las dos conexiones tanto usb para cargar como puerto hdmi una cámara que es muy pequeña como vais a poder ver cabe prácticamente en la palma de la mano y también es una opción más que buena para regalar estas navidades el siguiente producto que os traigo a la lista como podéis ver es un dron en concreto el modelo JJRC H31 es un dron que lo vamos a poder llevar con total tranquilidad a la playa o a la piscina o algún tipo de estanque porque es resistente al agua y no solamente al agua sino que es capaz de resistir golpes y aterrizajes como ningún otro modelo es un dron por todo esto que lo convierte en un referente ideal para las personas que quieran iniciarse en este mundo con un peso mínimo de 73 gramos lo convierte también en un dron muy ligero el JJRC H31 va equipado con una batería de 3,7 voltios unos 400 miliamperios que nos arrojará una autonomía de en torno a los 8 10 minutos y un tiempo de carga de unos 60 minutos quizá este aspecto sea el más débil en cuanto a este modelo pero podríamos subsanarlo incorporando baterías de mayor voltaje el mando radio control que nos viene incluido en el pack es de 4 canales a 2,4 GHz y nos va a dar un alcance de unos 70 metros como podéis ver son unas características de vuelo muy buenas para un dron con un precio que está en torno a los 40 euros un precio muy competitivo y muy bueno para la máquina que es no recuerdo que es resistente al agua y también resistente a golpes como digo tiene un manejo muy fácil lo cual va a ser el regalo perfecto para los más pequeños de la casa y no tan pequeños como digo todas aquellas personas que quieran iniciarse en este mundo de los drones el siguiente producto como podéis ver es la lenovo la hw 01 que tuvimos en el anterior vídeo en el canal como veis es una pulsera muy muy buena a mí me gustó mucho la verdad un diseño muy bonito y unas prestaciones impresionantes para el precio que tiene de tan sólo 25 euros como podéis ver para destacar entre sus características es resistente al agua lo cual pues podéis lucharos podéis bañados con ella que no va a haber ningún tipo de problema una pulsera muy buena para mí de las mejores que hay actualmente en el mercado y que seguro que vais a acertar con este regalo porque le va a gustar seguro a todo el mundo así es que recomiendo esta pulsera y os dejo el enlace por aquí arriba por si queréis ver el vídeo más completo que hicimos de la review completa bueno pues esta ha sido la lista que os he traído empezando por el más caro el terminal de xiaomi el a1 y terminando por el más económico la pulsera que vimos en el anterior vídeo la lenovo hw01 como veis os he traído un poquito una variedad de productos para poder regalar y espero que os haya servido de ayuda si es así apoyar este vídeo con un like y os adelanto que en el próximo vídeo que vamos a hacer un unboxing de bueno no lo digo vamos a hacer un unboxing pero vamos a regalar todos esos productos voy a hacer un sorteo internacional para todo el mundo y voy a regalar todos los productos del próximo vídeo vale entonces si queréis estar atentos y conocer ese vídeo y saber cómo participar suscribíos ahora mismo al canal y darle a la campanita para que os avise en cuanto suba el vídeo por mi parte nada más recordad si os ha servido de ayuda darle me gusta y qué producto os gusta más dejármelo escrito por los comentarios nos vemos en el próximo vídeo adiós no 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 no